En el competitivo mundo de las plumas fuente, la Twizvy Echo destaca como una opción que combina la funcionalidad y el estilo. En este review exploraremos los aspectos clave que hacen que esta pluma sea una elección interesante para entusiastas de la escritura. La Twizvy Echo se presenta con un diseño atractivo a la vista y un cuerpo transparente que revela su impresionante mecanismo interno. Además, la puedes encontrar en una amplia variedad de colores. La simplicidad de su forma se combina con un toque de elegancia, lo que la convierte en una herramienta atractiva tanto para principiantes como para usuarios experimentados. Fabricada con materiales de alta calidad, la Twizvy Echo ofrece durabilidad sin sacrificar la comodidad. El cuerpo de acrílico brillante y todos los componentes de esta pluma aseguran una construcción duradera que resistirá el paso del tiempo, además de que es una pluma ligera, ideal para largas jornadas de escritura. La característica destacada de la Echo es su sistema de émbolo. Cuenta con un pistón que se opera fácilmente girando la perilla en el extremo del barril para extenderlo y extraerlo, sumergiendo la punta en tinta. Luego atornillando la perilla para retraer el pistón, permitiendo así un llenado de tinta limpio y eficiente. La pluma incluye un botecito de silicona para lubricar el mecanismo del pistón. Una de las ventajas que tiene es la capacidad de almacenamiento generosa que garantiza largas sesiones de escritura sin la necesidad constante de recargar. Y no está de más mencionar lo bonita que se ve la tinta dentro del cuerpo de esta pluma. La suavidad y consistencia de la pluma proporcionan una experiencia de escritura satisfactoria, convirtiéndola en una herramienta versátil para diversas situaciones. En conclusión, la Twizvy Echo se presenta como una opción atractiva para aquellos que buscan una pluma fuente bonita, funcional y a un precio accesible para la calidad que ofrece. Su diseño transparente, materiales de calidad y sistema de émbolo eficiente la posicionan como una inversión valiosa para los amantes de la escritura. ¡Gracias! ¡Gracias!